Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en Sintonía de Pulso Latino. En Aruba ya muchos saben que la nueva línea que representará la marca Zara estará en Aruba, pues se conoció por redes sociales una imagen de cómo se verá este proyecto completamente terminado. Los cuatro pisos que adornarán el final de la calle principal darán un toque innovador, pero conservando la idiosincrasia que tiene esta área. Ya está completamente derribado lo que quedaba del edificio de Aventura Mall. Ahora lo único que queda en esta área es polvo y residuos de material como concreto y cemento que deberán ser completamente recogidos para que allí empiecen las labores de construcción de lo que serán los nuevos cuatro pisos de la edificación de Zara. Pues bien, este fin de semana se dio a conocer una imagen a través de redes sociales en la que se evidencia el posible final de cómo quedará esta estructura de edificio es decir, cómo sería la vista desde la esquina de este megaproyecto que ocupará toda la esquina final de la calle principal. Los arquitectos y los encargados de la obra están realizando un buen trabajo al venir con un concepto innovador para este edificio, pero con la idea de seguir preservando la identidad histórica que tiene esta área de Aruba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!